Señor Clímaco Cárdenas, presidente de Conve Agro, para saludarlo y agradecerle el estar en la edición del Mediodía de TV Perú Noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos todavía aquí por Cusco y a horas de salir para Lima. Y bueno, hay expectativa, esperanza en el mundo rural campesino, en la agricultura familiar, en las 2.200.000 familias de hombres y mujeres que alimentamos al país. Y por allí tiene que comenzar nuestro análisis en el sentido de dar a conocer a la población, que no ha existido política pública para nosotros, que no ha existido hace más de 52 años, un gobierno que pueda priorizar este sector estratégico en cualquier otro país del mundo. Y el día de ayer, 3 de octubre, en un proceso nuevamente histórico, están haciendo la decisión política, pero también estimamos las normas, leyes, presupuesto que ha de permitir que el desarrollo rural pueda lograrse en un modo ejecutivo, rápido, y el cierre de brechas sociales, el fin de la pobreza, que ha sido históricamente estudiada en grandes consultorías, pueda empezar a cambiar para millones de familias en el campo. Así es, el ministro de Economía ayer tuiteó que no se trata de una expropiación, sino inclusión. Más mercados para nuestros productores. Actualmente, ¿la situación cuál es de los campesinos? ¿No pueden llevar sus productos al mercado? Sí, miren, definitivamente este es un tema eje de la segunda reforma agraria. Tenemos que poder posicionar al agricultor familiar en los mercados. Pasa en la mayor parte de países en el mundo. Alimentos nutritivos, con calidad, agroecológicos en algunos casos. Eso es lo que necesitamos acercar al mercado. Pero tenemos allí, en el mercado nacional, en el Perú, un problema, que es la desregulación existente. Hay una falla del mercado clara. Tenemos intermediarios perversos en la cadena, que definitivamente son estos monopolios importadores. En el caso de la leche, por ejemplo, el caso del trigo. Y ahí está comenzando el tema del arroz, el tema de la papa. Tenemos que generar condiciones de competencia iguales para los productores del país, pero también para los de afuera. Hasta ahora, todos los privilegios y beneficios se los han dado a ellos. A pesar que son países desarrollados que subsidian altamente su agricultura. Y aquí, los gobiernos de turno han llenado los bolsillos de estas empresas, pero han destruido la matriz productiva nacional. Y un caso claro, emblemático, es, por ejemplo, que hoy día ya no tenemos gente que siembre trigo, cebada. Esa gente ha tenido que emigrar a, por ejemplo, hacer papa. Y entonces se preguntan, ¿por qué hay sobreproducción de papa? Porque nos están empezando a invadir con papa importada, porque nos empiezan a invadir con arroz importado. Porque tenemos tan poca posibilidad de competir que definitivamente los precios que terminan pagándose a los productores nacionales son precios de miseria. Así es. Lo que queremos es una condición justa de mercado. El tema de poder colocar la franja de precios en su tope máximo permitido. Pero pensamos que va a generar condiciones hacia el mercado interno. Y definitivamente debemos afirmar también aquí que no se va a encarecer en absolutamente nada ninguno de nuestros productos. Así es. Usted ha dicho que ningún gobierno ha hecho nada hasta el momento por los pequeños agricultores, sobre todo los dos millones que hace referencia. ¿Qué ha pasado con los TLCs de los últimos años, con la agroexportación? Sí, miren, nosotros en verdad no envidiamos absolutamente nada de la agroexportación. Nos parece positivo. Han tenido desde gobiernos que los han apoyado, leyes que los han apoyado, subsidios que les han apoyado, más de 6.500 millones de soles en los proyectos de irrigación que han terminado adueñándose estos empresarios. Enhorabuena, pero pensamos que es el momento de la agricultura nacional. Del 98% de los actores, los hombres y mujeres del campo, que estamos en posta, en sierra y selva. Y que necesitamos ahora oportunidades, ¿no? ¿Pero cree usted que va a afectar a la agroexportación? ¿Pero en qué sentido? No, le pregunto a usted. No, no, miren, verdaderamente miran fantasmas estos ramonales que todavía existen mentalmente. Primero tenían un pánico por el tema de la expropiación. Más de 200 veces creo que hemos declarado, por lo menos desde nuestros sectores productivos, como pequeños productores, que no aspiramos a expropiarle a nadie. Ahí hay una discusión sobre la propiedad hoy día, sobre la concentración. Tenemos una empresa que tiene más de 100.000 hectáreas en el Perú y no se dice nada. Nunca existió tal concentración de la tierra. Pero tenemos que ser claros. Los agroexportadores tienen un mercado, su exportación implica producir en moneda nacional y cobrar en dólares o en euros. El negocio es lindo, es perfecto, pero señores, nosotros vamos de comer al Perú, bueno, bonito y barato. ¿Y para nosotros qué hay? Entonces pensamos que en el gobierno de Pedro Castillo, el gobierno del pueblo, va a tener que generarse condiciones de justicia. No estamos pidiendo siquiera algún beneficio excepcional. No, justicia para poder ser competitivo, productivo. No le tenemos miedo, pensamos que tenemos la capacidad, la contundencia, de inclusive posicionarnos hacia el mundo con la variedad de semillas, de productos maravillosos, frutas. Pero son buenas ideas, son buenas intenciones, pero ¿cuándo va a ser palpable y realmente lo va a sentir esos beneficios el agricultor? Más o menos usted piensa en los cuales va a poder tener una agricultura sostenible, que puedan participar en nuevos mercados realmente y sobre todo productos que lleguen. Porque el problema a veces de la selva es que tienen que enviar a veces los productos por el río y se pierden, ¿no? Entonces no hay manera de poder llevar todos estos productos a los mercados. Hay problemas. Miren, pensamos que ya un primer triunfo es que los medios nacionales empiecen a hablar de la agricultura familiar. A nosotros nunca se nos da ni siquiera espacio. No tenemos la capacidad de los agroexportadores de poder tomar todos los canales de televisión. No lo tenemos. Pero ciertamente también pensamos que los plazos tienen que empezar a sentirse. Decimos desde nuestro sector, nosotros no pertenecemos al gobierno, somos gremios de productores que generamos también propuestas, que en muchos de los casos ha tomado el gobierno y los saludamos. Pero entendemos que antes de 60 días tenemos que tener ya la dación de leyes y normas. La ley de la segunda reforma agraria, el incremento del presupuesto público que va a tener que discutirse y aprobarse en el Congreso de la República. 0.7% del PBI es lo que recibe agricultura. Una vergüenza. No vamos a poder cambiar ello si no cambiamos esos números. Y a partir de eso se ha dicho el tema del apoyo en los fertilizantes. Eso antes de 60 días. Se ha dicho que las compras estatales para la agricultura familiar. Oiga, estamos aquí presentes, organizados, tenemos esa potencialidad. Y en el mediano plazo, señores, por favor, al Congreso de la República, un llamado. Hay que ponerle fin a los monopolios en el Perú. Ya no se puede resistir estos monopolios de leche, de trigo, que se le paga al pequeño productor un sol por el litro de leche y un medio litro de agua vale dos soles. O sea, resulta verdaderamente injusto. Hay que generar condiciones de desarrollo. Empresas socialmente responsables que generen desarrollo en toda la cadena productiva. A eso aspiramos. Muy bien. Entonces, sobre todo en los cuales lo que se quiere también es poder llevar medidas tecnológicas, tecnología, para que la gente pueda realmente del campo poder aprovechar mucho más sus tierras. Es quizás esa falta de conocimiento y preparación que también ha hecho Meya en los últimos años. Sí, estamos hablando de un proceso de industrialización, pero amigable. Pues no, nosotros no pensamos en trastocar las comidas y volverlas ultraprocesadas o a partir de mazamorras a hacer leche. O sea, no. Lo que estamos diciendo es que esa potencialidad que tiene el Perú, por ejemplo, en el tema de los mercados, de, por ejemplo, cómo sale un kilo de tomate o de papa o de estas frutas maravillosas de la selva en carros que, por ejemplo, tengan termoquín, que puedan ser refrigerados, que podamos prever la pérdida de estos alimentos y que hay que darle más calidad al mercado, a los consumidores, a los 33 millones de consumidores. El Perú y nuestras familias merecen alimentarse a partir de frutos de nuestra tierra, a partir de alimentos naturales. No creemos en trastocarlos, en industrializarlos. Claramente decimos que va a ser un tema amigable, que le permita generar mejores condiciones de inocuidad, ciertamente, pero a partir de los saberes ancestrales, de poder cuidar nuestras semillas. No creemos en temas de productos transgénicos y creemos que somos un país que tiene una potencia hacia el mundo. Esa mirada es la que falta integrar y poderla poner en la discusión pública y concluyo con el Gabinete de Desarrollo Rural. Nunca hubo la voluntad de poder abordar el tema del desarrollo rural. El 70% del territorio del Perú no alcanza con el sector de agricultura, señores. Y ninguno de los grandes iluminados que salen hoy día a hablar por los agricultores del país dice que en los últimos 52 años hicieron absolutamente nada para él. Son momentos de cambio importantes. No le tengamos miedo a una segunda reforma discutida, consensuada, trabajada de abajo hacia arriba, pero más importante, que llegue a los bolsillos de los agricultores, que cambie sus condiciones de vida, que les permita reinvertir tecnología, procesos, educación, etcétera, etcétera. Hay mucho por hablar por el tema. Yo, sin lugar a dudas, mucho debate, sí, sobre todo, conversar con diversas personalidades en las cuales, pues, todos los involucrados en esta segunda reforma agraria. Muchas gracias a nuestro invitado, a Clímaco Cárdenas, es presidente de Conve Agro, que desde el Cusco...